Sí, siempre completé todos los álbumes del Mundial o Copa América y organizaron una juntada acá a la 19 y 30 y se difundió el mensaje y bueno, vine porque me falta una y bueno, estoy buscándola para conseguir. Pero vemos que también los padres se prenden en esta, ¿no? Sí, casi todos los padres también se prenden al álbum. ¿Sos consciente que te falta una y te podés llevar el premio? Dicen que hay un premio después de esto. No, no creo que haya un premio, pero, o sea, yo lo hago por recuerdo, casi todos lo hacen por eso, no sé, ustedes chicos. La satisfacción de tener el álbum lleno. Sí, sí. Bien, contanos un poco, bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es la consigna? ¿Las figuritas dónde las conseguís? ¿Cuántas te faltan a vos? A mí me falta una y la conseguimos en los tiendas de revistas, en los sobrecitos. Bien, o sea, ¿compraste mucho? Sí. ¿Cuánto vale cada figurita? 15 pesos el sobre. ¿Y el sobre cuántas trae? 5. ¿Y cuando le decías a tu papá que querías la plata para esto, qué te decías? Que hay a veces que no y hay a veces que sí. Pero, ¿le gusta lo que estás haciendo? Sí. ¿Cuánto sale el álbum? 50 pesos. ¿Y vos sos consciente de que puede llegar a haber un premio, no mejor, después de esto? Sí, tenemos que entrar a una página y poner unos datos y a ver ahí si ganan el premio o no. Bien. ¿Has conocido a alguien que se ha ganado algo por rellenar el álbum alguna vez? No. ¿Pero lo haces porque te gusta? Sí, porque es de fútbol y a mí me gusta el fútbol. ¿Qué número de figuritas te falta? La 4. ¿Qué número de figuritas te falta? 4.25, Sharon Boatengs de Alemania. Bien. ¿Esas figuritas las podés hasta comprar también? Sí, se pueden pedir por páginas que están en el álbum y te la traen por un sobre, por el correo te la traen. Bien. ¿Hay un tiempo límite? Y no, pero más o menos antes del mundial o hasta que termine el mundial. Después ya, claro, lo ideal sería que antes termine el mundial. Bien. ¿A vos cuántas figuritas te hacen falta? A mí me hacen falta dos. La 2.40 y la 100. Bien. ¿Y querés encontrarla al precio que sea? Sí. ¿Qué te dicen tus padres de esto? Nada, me dejan. No sé, les gusta a ellos que lo haga. Y más que nada a mi papá, porque él de chico lo hacía y le sigue gustando todavía abrir el papel. ¿Qué te pasa si te dicen, vas a Rusia? Sí, me vuelvo loco. ¿Soltás la...? La moleta y sigo corriendo. Suelto la moleta y sigo corriendo. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 11 años. 11 años. ¿Y tenés hermanos? Sí, tengo dos hermanos. ¿Y qué dicen de esto? No, a mis hermanas lo único que les importa es abrir los sobre, después de eso ya nada más. ¿La familia colabora para comprar la figurita? Sí, en casi todos los álbumes, pero este solo me ayudó mucho, o sea, me dio la plata mi papá y mi mamá. ¿Buscas un premio o buscas la idea de tener todo el álbum lleno? Yo lo único que quiero es llenarlo, llenar el álbum. Lo único, porque después del premio, no sé, creo que es por sorteo, todo lo que lo llenan, los que cargan todo, creo que es por sorteo y te puede salir o no. ¿Cómo es tu nombre? Matías.